Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablarles de Tekashi69, ese artista polémico que está causando gran furor en las redes sociales, en YouTube, en todos lados. La gente se pregunta cómo este tipo, cómo este sujeto, que es un sapo, un acusador, como lo llaman algunos, puede estar tan arriba, tan en el top. O sea, cada tema que saca es un acontecimiento. Tiene millones y millones, cientos de millones de reproducciones. Es una locura. Mucha gente se pregunta, ¿pero cómo este tipo logra esto siendo esto otro? Y eso es lo que quiero intentar responder en mi video. Quiero dar algunas claves que pueden explicar más o menos el éxito exacerbado de Tekashi69. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque es interesante, es interesante. Estos casos así son interesantes y hay que analizarlos para poder entender cómo funciona hoy en día el mundo del entretenimiento y cómo funcionan los seres humanos. O sea, saber por qué atrae este tipo de artistas a la masa. O sea, ¿qué tiene? O sea, ¿qué hay? ¿Cuál es el factor que indica que una persona así, coño, tenga todo ese éxito? Eso es lo que vamos a intentar explicar en este video. El primer factor que puede explicar esto es un gran acontecimiento. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un gran acontecimiento? Bueno, en el mundo del hip hop, del rap, el reggaetón y todas esas cosas, todos esos géneros de la música urbana, como dicen, siempre hay un gran acontecimiento que es estar preso y salir de estar preso. Evidentemente, esto lo hemos visto en muchos artistas, como por ejemplo a Noel, que estuvo preso y cuando salió, bueno, encendió la calle. Entonces, bueno, hay que partir de eso, ¿no? De que 69 estuvo preso y eso ya le otorga el poder del gran acontecimiento. Eso, obviamente, te otorga mucha atención, mucha fama y estás en el foco, estás en el hoyo, no de atrás. Estás en el, digamos, el hoyo del huracán, ¿no? Para que me entiendan bien, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos este gran acontecimiento, ¿no? Bueno, entrar en la cárcel y salir de la cárcel. Evidentemente, lo primero que vayas a hacer musicalmente va a tener una repercusión muy, pero que muy alta, como está pasando. Aunado a todo esto, tenemos otro importantísimo factor, que sería la polémica. Evidentemente, en la industria de la música, una de las estrategias mejor valoradas, ¿no? Para que un artista se mantenga, bueno, una es hacer buena música, pero otros artistas se mantienen a base de polémicas. Y es la única manera de mantenerse relevantes. Entonces, bueno, aquí viene este otro factor, que sería la polémica. ¿Y cuál es la polémica con 69? Bueno, son demasiadas. Este artista está lleno de polémicas. Podemos empezar por una que estuvo más o menos al inicio de su carrera, que fue con una chica que parece que era menor de edad. Bueno, ese tema yo no lo voy a tocar. Pero sí voy a tocar uno de los temas que parece que a la gente, a la calle, le interesa un poco más. Que es el tema de que choteó, como dicen en Puerto Rico, o zapió, como dicen en Colombia, o puede ser en Venezuela. Es decir, acusó. Parece que acusó a un amigo de él, bueno, no sé si era amigo, pero a un socio ahí del crimen, para evidentemente él poder salir antes y que, bueno, le bajaran la condena. Entonces, bueno, esto es una polémica, porque a mucha gente, bueno, no le interesa. Bueno, a mí que me importa que el tipo soltó la sopa, a mí que me interesa. Pero, evidentemente, si tú cantas sobre temas de la calle, sobre temas del barrio, del gueto, from the hood, si tú cantas ese tipo de música, coño, tú tienes que seguir unos planteamientos, tienes que seguir unos lineamientos y no te puedes salir. Bueno, ese es el gran problema. Pero eso también genera una polémica y genera más atención. Por eso este otro factor explica el éxito exacerbado de este artista. De hecho, muchos artistas ya han dicho que, bueno, que no piensan grabar con 69. Dicho, no, no, yo, ese tipo ahí choteó, zapió, acusó y yo no voy a grabar nada con ese sujeto. Pero hay otra gente, bueno, que le importa más el negocio de la música y que, bueno, que no anda tan pendiente de, bueno, los códigos del barrio y tal. Y, bueno, hay gente que, como Nicki Minaj, por ejemplo, que ya fue la primera en colaborar con 69. Una polémica, y esto suma y suma y suma. Es polarizante. Otro factor a tener en cuenta. Hay un dicho que reza, o una frase, divide y vencerás. Bueno, esto es más o menos la táctica de este artista. Porque hay gente que lo odia. O sea, hay gente que lo odia. Hay varios grupos. Hay gente que lo odia, sí que lo detesta a muerte por la cosa esta que tuvo con una chica que parece que era menor. También hay gente que lo odia porque, bueno, porque el tipo sapió, choteó y tal. Y hay otra gente que lo ama. Entonces, bueno, son polos opuestos. Cuando alguien genera este tipo de emociones, de amor, odio, entonces, bueno, eso evidentemente te ayuda. Te ayuda, bueno, te da fama, infamia, te da una mezcla de todo. Pero al final eso se vuelve éxito, bueno, cuando vas a monetizar la música. Porque son millones y millones y millones de visitas. Te ve quien te odia, te ve quien te ama, pero al final, ¿qué importa para ese artista? Si al final le estás dando números. Tú estás ayudando a que el tipo se haga aún más rico. Entonces, bueno, es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Generar emociones, gente que lo odia, gente que lo ama. O gente como yo, que simplemente se tripea esto, no sé, se divierte. Yo lo digo, o sea, seriamente, me divierte este tema. O sea, yo no lo odio, ni soy su fanático, pero me divierte como que más o menos la historia. Porque esto es una historia y al final del día esto es entretenimiento. Como dato extra, bueno, podemos decir que el tipo está bien asesorado. Porque en todos sus videos hay un montón de culos y hay un montón de tetas. Quieras o no, esto siempre funciona. Siempre funciona. O sea, si no sabes qué hacer en un video y eres un artista ahí de reggaetón y tal. Hermano, eso es lo que lamentablemente a veces vende más. También utiliza mucho la extravagancia, un tipo demasiado extravagante. Y además utiliza muchos colores, así, rojo, así, fucsia, así. Parece un arcoiris eso. O sea, 69, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres decir? Algo nos quiere decir. Algo quiere decir... No, bueno, nada. Estoy obviamente bromeando. Aquí se acepta a todo el mundo. Y recuerden que esto es nada más entretenimiento. Esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Suscríbanse. Denle a esa campanita para que les llegue la notificación de que yo subí un videíto nuevo. Y comenten abajo, en la caja de comentarios, ¿por qué creen que este sujeto tiene tanto éxito? Dime si lo odias, dime si lo amas o simplemente te lo tripeas. Quiero leer esos comentarios. Sígueme en mis redes sociales, Adriano Hacian, principalmente en Instagram, que ahí siempre estoy activo. Y bueno, nada amigos, nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.